sin trabajo. Puntualmente por Uber, lo digo yo. Por las aplicaciones en general. Uber se está viniendo abajo porque cobra tan barato que a la persona no le conviene hacer el viaje. A ver, va a hacer un viaje una persona X, ¿no? Que no está habilitada, ¿no? Que no tiene carnet profesional, no tiene seguro de pasajero, no tiene nada. Pero la persona va y lo hace. La mayoría son empleados públicos los que hemos detectado porque sacamos fotos, las patentes, hacemos el informe de dominio y son todos empleados públicos porque terminan de trabajar a las 2 de la tarde y ellos a la tardecita ya salen a hacer Uber, digamos. Pero no les está conveniendo porque si tienen que hacer un 40% y Uber se queda con un 30% de la recaudación de ella, o sea, vos vas y haces el pasaje un 40% menos. Listo. No se conviene el número para el trabajador, ¿no? Y de ahí te tenés que dar un 30% de comisión a Uber y el otro 30% se lo lleva a Uber y encima se fuga de capitales, se va del país. Sabemos que es una aplicación del Reino Unido, de los Países Bajos, ¿no? Bueno, todo el mundo lo sabe. Encima se va la plata del país. La persona que toma el viaje ni siquiera se lo deja al chofer, al dueño, digamos, del vehículo, porque al dueño del vehículo le queda un 30%, nada más. Es obsoleto. Por eso se está cayendo solo, por ese motivo. Lo concreto entonces, Ferreri, es que buscan que haya una prohibición, que haya una medida más de castigo. ¿Por dónde quieren que vaya justamente esta charla, este proyecto sobre tablas, que quieren proponerle a los diputados? Por ejemplo, es modificar el tema de la tecnología. En la ley del 814 hay algunos otros artículos que están como... ¿Viste cuando ya pasaron de moda? Eliminarlos. O sea, pasaron de moda. Bueno, agregar otros artículos que nos van a beneficiar, digamos, tanto al trabajador, tanto al que invierte, y tanto sobre todo al pasajero, ¿no? Como por ejemplo... Algunas pequeñas modificaciones. Y como, por ejemplo, ponerse más rígido con el tema de las licencias de taxi. Eso siempre fue una problemática en el tema de las licencias por el otorgamiento. De hecho, hace un par de años, recorríjame si me equivoco, la problemática era que había personas que acumulaban muchas licencias y ellos distribuían a cambio de un cobro hacia los choferes. ¿Es así? Es así, es así. Entonces, a ver, está prohibido eso. Lo que vamos a hacer es que... Pero existe. Claro, que se exija más fuerte y que esté mejor, digamos, que eso no suceda nunca más. Eso nos ahorra dinero a nosotros un montón. Un montón de dinero al que invierta en el vehículo, al que se sienta a trabajar. A todo el sector le beneficia un montón. ¿Bien? Y por el otro lado, el tema de la tecnología hace de que nosotros tengamos una tecnología netamente argentina que es superior a esta plataforma digital. Son superiores. Y aparte, no hacen fuga de capital, explotación laboral. Explotación se llama cuando se lleva toda la aplicación. Se lleva toda la plata. Y aparte, vos no sabés quién se inscribe en estas aplicaciones. Porque vos subís y podés subir datos de otra persona. Te piden foto tuya, que te saquen una foto, podés saquen la foto a otra. Concretamente, Ferreri, concretamente el objetivo es pedir a los diferentes bloques de diputados de la provincia que se realice una prohibición de estas aplicaciones o ustedes piden que haya una reglamentación. Totalmente. Cualquier aplicación que no corresponda a la República Argentina en general. Puede ser de cualquier parte del país. El asunto es que sea de la República Argentina, sean capitales argentinos, que el dinero quede acá. Que todo quede acá. Y que, bueno, y al estar legalizada, que los vehículos que lleven a los pasajeros sean habilitados. Porque si fallece un pasajero, no le cubre nada. El pasajero queda sin nada. Fallece y listo. Queda en la nada. Claro, esto era ante la problemática de que a ustedes los choferes de taxi se les exigen distintas cuestiones por lo que es ley. Y en este caso entienden que a Uber no. Y no, a Uber no se le exige nada. Porque nada. O sea, podés ir con cualquier vehículo del año 90 en adelante, que se vayan en las calles, y hacer un viaje. Nosotros pagamos seguro terceros transportados, estamos habilitados con una licencia de taxi, un carnet de conducir profesional que sale 84 mil pesos al año. Tenemos cursos de RCP, cursos de primeros auxilios. Trabajamos mucho con defensa civil. Eso es constante. Para nosotros es constante eso. ¿Han detectado casos en los cuales los propios choferes, los propios taxistas utilizan también la aplicación de Uber? Por ejemplo, hace poco se ha hecho viral un video en Buenos Aires donde se pidió justamente un taxi de Uber y llegó un taxista. Digo, ¿en la provincia también se ha detectado? Sí, si no, o sea, acá también lo hacen. Yo te digo por qué lo hacen. Porque nos estamos quedando sin pasaje. Un 80% menos de pasaje tenemos. O sea, que estamos... Entre este mes y el otro van a colapsar todos los taxis. No van a haber más taxis, ni un porcentaje de ómnibus de línea tampoco, porque le está afectando a las empresas de colectivo. O sea, que se van a perder más de 3.000 puestos de trabajo. ¿Esto por qué? ¿Por la baja del poder adquisitivo de la gente? No, no, no. Fíjate que no es por eso. Porque primero, la tarifa más barata de todo el país la tiene San Juan. En lo que es el tema de taxi remis. De boleto de colectivo no te sabría decir. Pero ¿qué pasa? Que se toman un vehículo que no está habilitado, van por la mitad del precio, y bueno, sale más barato que el colectivo. O sea, no es rentable para el conductor, para el trabajador. Para nadie, para nadie. Están viniendo la gente que trabaja en Uber, clandestinamente han venido acá en sindicatos. Me dicen, mirá, llevo 10 meses, me he fundido, le estoy pidiendo plata a Uber. ¿Cómo les va a pedir plata a Uber? Y no encuentro las oficinas, pero, Dios mío, es una cuestión de ignorancia. Las oficinas están en Holanda, tomate un avión allá, le digo, ¿viste? Me da risa. Pero, ¿por qué vienen acá la gente? Porque dicen que se les ha roto el vehículo. Le digo, mirá, primero estás transportando personas ilegalmente, tenés que sacarte un carnet profesional, tenés que tener una licencia, un modelo de vehículo adecuado, tenés que hacer desinfección. Dos técnicas vehiculares al año para proteger la vida del pasajero. Ferreri, la última de mi parte, ¿ya han hablado con algún diputado? ¿Saben si los van a recibir o van a ir a ver qué pasa? No, nosotros vamos, siempre vamos, nos juntamos todos. Suponente 60, 70 taxistas, vamos caminando sin cortar las calles. Cuando la cortamos, porque ya estamos muy cansados. Esa es la realidad. Para que los distintos bloques nos atiendan. De todas maneras, el vicegobernador me va a atender mañana a las 10 de la mañana. Fabián Martín. Y yo creo que va a tener un buen término. Hay que modificar la ley porque quedó muy... Es buena la ley, pero quedó muy escueto. Entonces hay que modificarlo a favor de los trabajadores, a favor de los que invierten, y a favor del pasajero. Porque si nosotros sacamos todos esos gastos que nosotros tenemos en el medio, nosotros no trasladamos esos gastos en la tarifa. Bien, y estamos bien nosotros. Y están bien los sanjuaninos, son 3.000 familias que vuelven otra vez a tener ingresos. Hoy no tenemos ingresos. Llevamos tres meses, cuatro, ya sin ingresos. Estamos decayendo al final. Entonces, todas las semanas, nos hemos puesto como propuesta irnos a la Cámara de Diputados, a la Gobernación, o si tenemos que manifestarnos, nos vamos a manifestar todas las semanas hasta que se solucione el problema. Claro, una quita impositiva ayudaría justamente a esta situación que están viviendo. No, 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 no. Impositiva, digamos, de impuestos, no. Los impuestos son muy baratos en el gobierno. Bien. Muy baratos. Lo que es en taxi, una desinfección creo que está en 3.500 pesos al mes. Las tributarias tampoco son tan caras. Por ahí el carnet de conducir sí nos ayudaría, que son 84.000 pesos al año. Sí, es caro, eso es caro. Claro. Pero el asunto es que las aplicaciones clandestinas se están llevando toda la recaudación. Están viniendo un montón de pasajeros que han tenido accidentes al sindicato a reclamar y le digo, ¿qué tienen que reclamar acá si nosotros no tenemos nada que ver con la plataforma digital? Bien. Ferreri... Ellos están quebrados. La mayoría quebrados en moto, otro que se accidentó acá en el conector sur, un señor de 77 años manejando Siena, un Fiat Siena, chocó contra un Pilar, lo sabe todo el mundo, se quebró el pasajero, se quebró el clavícula y los brazos, ambos brazos, pobre hombre. Bueno, se pudo sujetar el pasajero, iba en un vehículo de estos clandestinos y dice que le va a hacer juicio a Uber, no sé a dónde. Está ahí, pobre. O sea, el pasajero está herido. Y el señor grande también, lamentablemente. Y le quieren reclamar a Uber, pero si Uber no tiene seguro de nada. Y no lo va a tener porque no está habilitado. Le consulto. Hace un tiempo hubo un reclamo puntual de choferes justamente por una aplicación de acá, de la provincia de San Juan, por el tema de descuentos que lo terminaba absorbiendo el propio trabajador. Hubo un malestar en ese sentido. Totalmente. Bueno, en el proyecto de ley entra eso, todos los descuentos, porque acá hay una aplicación, bueno, de la provincia, ¿no? Sí. Que hace descuentos, pero ¿quién lo hace los descuentos? Lo hace el trabajador. No lo hace la agencia de Remis. ¿Sabés quién hace el descuento? El dueño del auto, el chofer. Encima que no gana nada, de su bolsillo se para y la señora le dice, ay, me va a hacer el descuento. Imagínate cómo le cae al que conduce, que le hago el descuento y no me queda nada. Y no le queda nada. Lo hace gratis al pasaje porque lo que guarda es para el mantenimiento del vehículo, para el alquiler del vehículo, para el alquiler de la licencia, para todo eso. Entonces al tipo no le queda nada. Nada. Entonces, ¿cómo les va a hacer un... No les puede hacer ningún descuento. Y la gente... Bueno, obviamente, pide siempre lo más barato. No pide lo mejor. Siempre pide lo más barato. Y es entendible, ¿no? ¿Se pudo llegar a algún acuerdo o sigue vigente? Los descuentos siguen vigentes en ambas aplicaciones, la clandestina y la de la empresa Oeste. Y el que sigue sufriendo son todos los choferes, digamos. Todos los choferes, los conductores son los dueños de los vehículos, sufren, no pueden reparar los vehículos, quedan deshabilitados, no pueden trabajar porque no les alcanzó para repararlo por los famosos descuentos. Claro. Luego, la última que le tengo para consultar tiene que ver... Está vinculada justamente con hechos de inseguridad que venían sufriendo y sé que habían tenido incluso algún encuentro con gente de seguridad de la provincia de San Juan. ¿Se ha hablado o se ha avanzado algo en materia de seguridad para los choferes? El tema tecnológico de materia de seguridad no se puede avanzar también por la situación económica más de lo que ya se avanzó. La única medida que da resultado es meter presos a quienes roban. La mayoría están en el barrio nordeste o noreste. La zona. No sé cómo. La zona, en Santa Lucía. La mayoría de los robos están en esa zona ahora. ¿Los han localizado ahí ustedes? Sí, la policía, inclusive quemaron ellos un destacamento de la policía, le prendieron fuego con dos motos adentro, todo. ¿Y cómo se están manejando ustedes los choferes? No están yendo directamente, esos pasajes no los toman, no van por esa zona. Y tratamos de no tomarlo o de llegar cinco cuadras antes y dejar el pasaje ahí y la gente se enoja, pero bueno. Si no te apedrean el vehículo o cuando bajás, cuando se baja el pasajero se te suben arriba y ahí te encañona o te ponen una punta en el cuello. ¿Han notado que ha habido una merma o se siguen dando en la curva ascendente estos hechos delictivos que están sufriendo? El mes pasado, en julio, y parte de este mes y principio de este mes, era una curva muy ascendente. Pero ahora empezó a bajar en estos últimos días. Bien. Empezó a bajar. La policía hizo un par de allanamientos. Estuvo, pero no quería entrar porque le rompen los vehículos. Claro. Lo mismo le pasa a usted con los pasajes. Sí, sí, sí. Pasa lo mismo, pero por ahí uno se expresa y sale en algún medio y la gente lo critica, salen gente a criticar, pero la verdad es que pone mano de dura al que le moleste. Hay que poner mano dura y listo, porque son gente que no sirve. Si vos ves, cuando solemos enganchar a una persona de esa, un delincuente de esta, vos dirás el vocabulario que tiene, encima que le estás perdonando la vida. Porque se la estás perdonando. Lo tenés en el piso, reducido todo, insulta, te amenaza que va a matar a tu familia, que de acá en más vehículo de taxi que vea o remis lo va a pedrear entero. Mirá, no sabés lo que son. No te das ni idea. ¿Esto lo van a volver a plantear ante las autoridades? ¿Esto lo van a volver a plantear ante las autoridades de posible encuentro incluso con Fabián Martín? Decías vos. El tema de la seguridad con Fabián Martín no le corresponde, porque la ley penal hay que reformarla a nivel nacional. En la provincia no puede hacer mucho. Lo que puede hacer es meter más patrulleros y poner un poco más de mano dura o tratar en general una ley penal de la provincia hasta donde se pueda extender, pero tenemos una ley nacional que esa es la que hay que reformar. Ahí está el problema. ¿Y diálogo con algún senador o diputado nacional que cabe la posibilidad de tener? Sí, 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 sí. Hay diálogo. Hay diálogo con dos senadores de la provincia sobre ese tema. Y están casi todos los senadores del país de acuerdo en reformar la ley penal que sea más severa y más dura. Hay gente que ya no la pueden rescatar. No quiero ser tan duro. Ya no tiene solución desde ningún punto de vista. O sea, ¿quieres decir bueno, lo vamos a capacitar, lo vamos a meter a un penal, lo vamos a hacer estudiar? No, no quieren saber nada. Llegan al penal, siguen haciendo motines, siguen haciendo cosas que no saben hacer. Ferreri. Siguen igual. Totalmente. Ferreri, le agradecemos por este ratito aquí con Te lo tengo que decir por el aire de Warp TV. Muy amable como siempre en habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buenos días. Ahí pasaba el secretario general del sindicato de taxis de la provincia de San Juan, Walter Ferreri, hablándonos justamente un poco de todo, amplio aspecto, respecto de esta iniciativa que van a estar llevando a cabo con, esperan tener, presentar un proyecto allí en la Cámara de Diputados para que sea tratado sobre tablas para la modificación de la reglamentación de las aplicaciones digitales. Puntualmente, el apuntado es Uber, aunque también hay una aplicación aquí en la provincia de San Juan, que él lo mencionaba, o este, con la cual hay problemática y si esto se sigue manteniendo con el tema de descuentos y la no exigencia de ciertas medidas, entiende que corren riesgo las fuentes de trabajo de los trabajadores porque no les conviene. Es lo que marcaba Ferreri en este sentido y es lo que van a tratar de dialogar. Sí, se van a pedir la concreta prohibición de estas aplicaciones. Él dice que se quieren priorizar de última aplicaciones del país, aplicaciones nacionales, y no que se lleven la plata hacia afuera. Veremos si hay algún bloque que los atiende ahora en unos minutitos no más que se van a estar reuniendo en la Cámara de Diputados de la provincia. Una cuestión no menor que se lo preguntábamos a Ferreri es el tema de las licencias. Cada persona alquila la licencia de taxis cuando, por ejemplo, yo recuerdo la gestión pasada, se fueron entregando licencias, pero hay personas que están aglutinando varias licencias y las alquilan a trabajadores y eso termina siendo un costo adicional para los propios taxistas. También es una cuestión a rever porque que...